Martes, primero de diciembre del año 2020, tal cual dijéramos nosotros al principio del programa que vamos a tener la presencia de nuestro amigo Tony Picharo, quien es dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, para tocar estos temas de actualidad con nuestro amigo Tony Picharo, a quien saludamos y le damos la bienvenida una vez más aquí a Contacto Diario. Hermano, saludo y bienvenido a Contacto Diario. Bueno, agradecerte, Víctor, la oportunidad que nos das de llegar a los amigos televidentes. Teníamos unos días que no veníamos por aquí, ¿verdad? Cosas de pandemia y ese tipo de cosas. Y saludar al doctor Romero, que todavía estamos en pandemia, que está allá en su casa. El doctor Romero, tuvimos un programa de radio. Yo creo que era al principio de su participación en los medios, ¿verdad, doctor? Sí, sí, ya teníamos mucho tiempo. Tony, por respeto, no se lo dice, pero dígale, Tony, que el doctor Romero, que todavía sigue con miedo, y se mantiene, va a cumplir un año ahora, en este, bueno, cumplimos un año. No, 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 lo que pasa es que tenemos la tecnología necesaria para usarla. No, no, no. Es un set muy bonito de Navidad también. Sí, sí, hombre, él vibra todo a todos los días. Qué bueno que está con nosotros. Tony, el país, desde el sábado en la madrugada, domingo en la madrugada, ¿verdad? Ha estado viviendo una situación con respecto a estos 10 exfuncionarios que fueron apresados en la madrugada del domingo, y quisiéramos oír la opinión de Tony Picharo como dirigente del partido de la liberación dominicana. Su opinión con respecto a esta situación que está viviendo el PLD en este momento. Mira, ante todo debo aclarar, y aclararte, que de las 10 personas que están bajo arresto, me parece que en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, 5 son funcionarios y 5 son empresarios. Es decir, no son 10 funcionarios del gobierno del presidente Danilo Medina, sino son 5 empresarios. Bueno, están divididos entonces, ¿verdad? 5 exfuncionarios. Hacemos la aclaración porque mucha gente cree que son 10 exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina, sino son 5 empresarios que le vendían, que son proveedores del Estado, en los gobiernos del país. Porque se habla, por ejemplo, de Alexis Medina, que es el hermano del presidente, pero Alexis Medina tiene más de 20 años como proveedor del Estado. Así que no es porque él era hermano del presidente, sino que él le vendía al Estado, hace muchísimo tiempo porque es un comercial, un empresario, igual que los otros. Y 5 funcionarios que aparentemente, porque no tenemos todavía el acta de acusación, porque fue anoche, a las 11, casi las 12 de la noche, que el Ministerio Público depositó la supuesta acusación contra ellos. De hecho, Tony, perdón, hay algunos que dicen que no saben por qué están presos. Porque no le han dicho ni siquiera por qué están presos. Es decir, anoche a las 11 y casi las 12 de la noche. Pero habrá que decírselo, Tony. Bueno, claro, ya con el acta de acusación, debieron decírselo cuando lo fueron a buscar. Es decir, debieron dejarle un acta, un acta, el acta de, ¿cómo se llama?, del juez que autoriza, ¿verdad?, el allanamiento. Debieron dejársela. No se la dejaron. Bueno, pero de todas maneras, la posición del Partido de la Liberación Dominicana es clara. Ahora, el PLD no se opone a cualquier investigación que haga el Ministerio Público. No importa el funcionario que sea, o exfuncionario, o un empresario, como en el caso que nos ocupa, donde hay cinco empresarios, entre los cuales ninguno son dirigentes del PLD, pero son empresarios que le bendigan a gobiernos del PLD en diferentes instituciones. Pero estrechamente vinculados. Como es el caso, por ejemplo, que usted dice de Alexi Medina, que es hermano del presidente. Que es un empresario, pues es hermano del presidente. Correcto, pero él no está impedido por la ley 340-06 de ser proveedor del Estado porque sea hermano del presidente, porque la ley no le prohíbe eso. Lo que le podría prohibir la ley es venderle a la presidencia de la República, porque esa es la institución que dirige el presidente de la República, pero cualquier institución del Estado, más cuando él tiene más de 20 años siendo proveedor del Estado, cuando Daniel ni pensaba ser presidente. Bueno, pero la posición del PLD es clara, y lo ha expresado el Comité Político, de que el PLD no se opone, bajo ningún concepto, a cualquier investigación, porque eso es una norma. Es decir, el Ministerio Público o quien sea tiene una duda, o tiene la creencia de que ahí hubo algún dolo, o alguna cuestión irregular, tiene el derecho el Ministerio Público de investigar, de cuestionar, y de hacer lo que considere, siempre y cuando se cumpla con el debido proceso, porque ahí es que está el detalle. Estas actuaciones, que no son más que para tratar de empañar la gestión del presidente Danilo Medina, y para afectarlo a él, fíjate tú que hay dos hermanos de ellos entre los que están arrestados, son tratando, porque hay un complot, tratando de debilitar y de cuestionar la gran obra de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y del presidente Danilo Medina, tratando de destruir al PLD, porque se quiere hacer creer y se hizo una campaña electoral de mucho tiempo, acusando al PLD de ser un partido de corruptos, y de que el gobierno del presidente Danilo Medina es el gobierno más corrupto que ha habido aquí, y no hay cosa más falsa que esa, es todo lo contrario, el gobierno del presidente Danilo Medina, aunque haya gente que haya metido la mano o haya gente que haya hecho lo incorrecto, es el gobierno más transparente. Tony, y así mismo no fue que fueron a buscar, yo recuerdo, me corrige a Temístocle, el grupo, lo fueron a buscar en las mismas condiciones, a su casa, en madrugada, que se yo, lo sacaron. No, de verdad, no, pero en el caso de Odebrecht, tú sabes que hubo un proceso en Brasil donde esos nombres salieron a relucir y fueron señalados en un proceso judicial. O sea, yo digo el proceso porque quienes fueron a buscarlo fueron las autoridades que tenemos en el país por las que fueron a buscar a su casa. Fueron a buscarlo a su casa, está bien, pero no lo fueron a buscar a las 4 y las 5 de la mañana sin incluso previamente haberlo citado, haberlo escuchado, porque fíjate tú, mira el apartado. Pero yo tengo un error, a los que se citan ya testigos, pero los acusados se buscan. No, pero cuando usted está haciendo una investigación, usted tiene, por ejemplo, el mismo Alexis y el señor de la OISOE, Pagán, 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 fueron apresados en la Procuraduría, fue. Sí. Es decir, que fueron citados, incluso no una vez, sino que fueron, ellos fueron, en el caso de Pagán, tenía casi la semana entera yendo. No, no lo citaron, lo mandaron a buscar para trancarlo. No, no solamente eso, no, que lo despacharon a las 11 de la noche, ese mismo día, ese sábado, lo despacharon y cuando iba saliendo de la Procuraduría vino un aparataje para apresarlo y firmarlo apresándolo. Porque es un aparataje, porque se trata de un circo, de desviar la atención, de que estamos a 100 días y pico de un gobierno que no ha dado pie con bola, que lo vendió Villas y Castillas a este pueblo y ha hecho todo lo contrario de lo que hizo. Y ya es tiempo, Tony, de evaluarlo así, de hacer esa evaluación. Bueno, pero es que usted, sí, claro que sí, porque usted sabe que 100 días, se dan 100 días de gracia, como dice, como si fuera de Navidad, de gracia a todos los gobiernos para que hagan, ejecuten todo lo que ha prometido. Incluso el presidente Abinader prometió en esos 100 días una serie de obras y una serie de cosas, 14 más. Que ya en 100 días debieron haberse llevado a cabo. Deberían haberse llevado a cabo y no hizo ninguna. Y yo te la puedo mencionar. Es que eso es imposible ni para Leonel ni para Danilo ni para el presidente. Al menos fui yo. Fue el que prometió que en esos 100 días iba a ser esto, 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 esto y lo otro. Los 100 días, los 100 días, los 100 días se debe a que la oposición no le hace, no le va a hacer oposición política, pero de que en 100 días no se van a hacer, en 100 días no te das cuenta tú ni lo que te dejaron. Bueno, pero él ofreció en 100 días, los primeros 100 días, es decir, yo no, tú puedes decir lo que tú consideres, pero él dijo que los primeros 100 días iba a ser, yo te lo busco aquí, te lo puedo mencionar uno por uno, una de las cosas que mencionó que iba a ser en los 100 días era que él iba a subir el sueldo a los policías a 500 dólares y ya anunciaron que ni siquiera en el año 2020. Pero él lo anunció para el próximo año. No, anunció que él no iba a poder cumplir tampoco en el año 2021 esos 500 dólares. Tony, ¿no sería, por ejemplo, motivo de, qué sé yo, hasta de aclararlo por parte de los funcionarios pasados, de que se hagan las investigaciones que haya que hacer? Porque, por ejemplo, como decía Marino Zapete, no, no es que se quiere pero a ellos le conviene, visto, le conviene que sea un aparataje porque entonces van a salir bien más en su casa. Lo que yo digo es que la mayoría de gente no entiende y no comprende, la mayoría del pueblo no entiende y no comprende. Cuando ve ese tipo de aparataje cree que ya lo condenaron, que ya ellos son culpables. tienen una condenada. Y ve la gente morbo, porque ellos lo que tratan es de aumentar una popularidad que se ha ido por el suelo. Un gobierno que yo, con muchas expectativas, con muchas promesas, con un discurso. Pero que son 100 días, Tony. Bueno, pero el problema es que en la luna de miel es que la pareja tiene los mejores días, los mejores resultados. ¿Tú no has escuchado eso? Y han sido malos, lo siento, Tony. Que no han cumplido uno solo de la promesa. Usted quiere uno malo. Por ejemplo, acusaron al PLD de que los hijos y los familiares de los funcionarios era lo que les daban empleo y que les repartía algo así. Y ellos lo han hecho peor. Los hijos de los funcionarios, los familiares... Tony, por no haber tiempo ni siquiera de... Tony, por no haber tiempo ni siquiera de estructurar bien completo el gobierno para tal... Pero eso es un problema de ellos. Porque cuando el PLD llegó al PLD, en 100 días, pudo presentar obras, pudo presentar realizaciones porque la prometió para los primeros 100 días. Yo no puedo esperar... Si Luis Abinader promete 14 obras o actuaciones en 100 días, yo no puedo venir a evaluarlo a los 4 años. Tiene que ser a los 100 días porque es la promesa. Para concluir el comentario que iba a hacer, lo que yo digo es que debiera ser un interés de todo funcionario, de ex funcionario, que se hagan las investigaciones del lugar. Eso es lo que estamos diciendo. Claro, porque por ejemplo si usted tuvo en un puesto y usted se supone que ya usted va a salir, lo lógico es que usted debe entregar. O sea, que todo esté claro porque mientras más claridad usted puede hacer lujo. No salí entregue sin problemas. Pero eso es lo que estamos diciendo y eso es lo que ha dicho el comité político del PLD. Que se hagan todas las investigaciones pero no un show para violar el principio de presunción de inocencia, por ejemplo. Porque lo que ellos tratan de vender es que ya esa gente son culpables y que esa gente están condenadas. Y ahora lo que se va a investigar realmente y hacer una acusación supuestamente de una cosa que ellos están planteando ¿de qué? De que esta gente fueron contratistas del Estado. ¿Qué es lo que ellos tienen que investigar? Si se violó la ley de contratación pública. Tony, y no es muy sencillo decir así que cuando usted plantea que Alexi Medina es hermano del presidente y tenía más de 20 años siendo suplidor del Estado porque tal vez no se está cuestionando que fuese suplidor del Estado. Tal vez la manera que se está planteando de manera exorbitante los recursos que manejo y según dicen la fortuna con la que salió por ejemplo siendo suplidor del Estado. Pero eso es lo que ellos tienen que probar es decir porque es muy fácil es muy fácil decir que cinco empresarios sumárselo a todos a Alexi a Alexi Divídame por favor hay diez son cinco empresarios y cinco exfuncionarios divídamelo por favor Sí Pagán fue de la OISOE Correcto exfuncionario exfuncionario Freddy Hidalgo que fue exfuncionario el ministro de salud pública no recuerdo el nombre del contralor por ahí está el contralor uno que fue contralor en el primer gobierno del presidente exfuncionario Daniel Medina una hermana del presidente que era subdirectora del FOMPER y el de Santiago que fue candidato a síndico que era el director de FOMPER son exfuncionarios son exfuncionarios y los cinco empresarios los otros empresarios no recuerdo el nombre porque son gente que no se conocen mucho es decir yo como empresario uno no tiene dominio porque son gente que hacen negocios y tiene su empresa pero uno no tiene son cinco los otros son empresarios pero vaya que calidad de empresario que nivel hermano del presidente uno era el primer presidente otro no se ve lo que era no puedo decirlo pero eso no tiene que ver porque un hermano del presidente pero aquí nadie ha dicho que los hijos de Hipólito eran y son proveedores del estado cuando estaba Hipólito pero parece entonces Tony que ellos aún siendo proveedores del estado se manejaron no es que el PLD no iba a hacer eso contra los hijos de Hipólito es que ahí es que está la diferencia a sabiendo que fuera bien o mal no es que por ser proveedor es que por ejemplo usted es vendedor ¿verdad? usted es proveedor del estado usted lo que quiere es vender utilizando a través de la relación que yo tengo con el presidente me lo den todo a mí no eso no es verdad eso es lo que tienen que probar eso es lo que tienen que probar porque tú sabes cuántos proveedores tiene el estado más de 35 mil proveedores más de 35 mil proveedores es decir que todo eso le han vendido al estado pero muchos de ellos dicen que quebraron supuestamente supuestamente lo quebró la empresa dicen que quebraron pero ahí están porque ahí están los proveedores del estado y que en tres compañías propiedad de Alexi Medina ahí se manejó es que ellos son los que están diciendo que son propiedad de Alexi Medina ellos están ellos lo que están diciendo que esos cinco empresarios son testaferros de Alexi de Alexi de Alexi eso es lo que dicen entonces ellos lo que tienen es que probar ahí están ahí están los hechos esto es lo que tienen que probar primero que son testaferros segundo que se cometió alguna irregularidad en la venta que ellos le hicieron a las instituciones que le vendieron entonces yo entiendo esa debe ser la actitud asumida por el presidente de la república decir eso que usted está diciendo pero eso es lo que dijo Daniel no es una desconsideración bueno es la forma yo entiendo lo que debe decir el presidente él habla de desconsideración porque si aquí en San Francisco y Macorí a Víctor Puntiel lo conoce todo el mundo si viene cualquier carajo a la vela como dice la gente del pueblo y acusa a Víctor Puntiel Víctor Puntiel es un hombre que el ministerio público no tiene que ir a las cinco de la mañana con un aparataje sin ropa y como quiera llevárselo sino tiene que decirle mire Víctor usted es un hombre que se ha conocido que no es un hombre violento pase por allá pase por allá que tenemos una cosa aquí que tenemos que investigar yo estoy de acuerdo a una persona que mató a uno y anda corriendo ahí sí o que se robó una cosa y anda corriendo y que nadie sabe quién es o que anda armado en ese estamos 100% de acuerdo bueno así sí y ayer nosotros lo comentábamos en eso yo no estoy de acuerdo y ayer lo comentábamos cuestionábamos esa forma cómo es posible por ejemplo que a una persona hasta por un asunto de edad como el doctor el doctor Hidalgo si llega a la casa a buscarlo cómo es posible que no se le permita que se ponga ropa porque ten ropa de dormir porque el mórbol el aparataje el que la gente se le vaya a aplaudir y a querer levantar un gobierno que se va cayendo eso que pudo haber sido una acción aplaudida por todo el mundo con esa sencillez tal vez se le cayó se le cayó eso lo cuestionamos nosotros eso no quiere decir que sea inocente que no sea inocente no, no, no lo cuestionamos la actitud y la forma y no cuestionamos que se investigue no cuestionamos que se investigue ahora que se investigue como debe correctamente que a la gente no se le atropelle no se le humille sin necesidad porque si tú me dices a mí que son gente que andan corriendo que son gente que andan armados y que cuando la policía llegue va a haber un enfrentamiento yo digo bueno está bien que caigan cuando estén durmiendo porque hay muchas casas hay personas mayores niños niños inocentes que le tumben la puerta a las 4 de la mañana pudiendo haberlo llamado decir mire aquí hay una acusación contra usted pase por aquí y ahí lo dejan preso lo dejan preso pero ese dato que da Tony de que como que se ve como tan sencillo amigos televidentes y Sergio Romero de que el Alexi por ejemplo tenía más de 20 años siendo sujeto del Estado y que se va a probar ahora es hermano del Presidente está bien yo le decía a Sergio ayer lo comentábamos nosotros cuál era el cargo de fulano no 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 hay mejor puesto mejor cargo en el gobierno que ser amigo del Presidente y no es amigo del Presidente pero nadie ha dicho nada que la cementera de Abinader le está vendiendo le está vendiendo al Estado la cementera de Abinader le está vendiendo al Estado y nadie ha dicho nada pero entonces Tony eso es facultad Tony del PLN no no eso es facultad del Ministerio Público lo que pasa es que el Ministerio Público es una dependencia de la Presidencia de la República no yo estaba diciendo en este momento por siempre lo ha dicho entonces digo esa facultad de la oposición pues arremeter sí sí pero ellos no aunque yo lo diga lo diga la oposición ellos no van a hacer nada porque la empresa del Presidente de la República que está vendiendo cemento no recuerdo como se llama el cemento pero le vendió al PLD y le vendió al Partido de Abinader como hizo Alexi que le vendió a todos los gobiernos pero es mejor ahora la pueden acusar al Presidente yo no veo ninguna ahora si esas ventas se hicieron de manera irregular violando la ley de compra tienen que pagar que paguen la consecuencia aprobado en eso estamos todos de acuerdo lo que no estamos de acuerdo es en el aparataje y el show para ganar simpatía y aplauso en contra de gente que hasta que se demuestre lo contrario son inocentes dice la ley Tony finalmente el PLD aquí en San Francisco de Macorís bueno en el PLD estamos y por eso usted ha visto que ni siquiera haciendo exposición estaba el PLD no solamente por los 100 días sino que el PLD está inmerso en el proceso bueno Tony el único PLDista que yo conozco ya en Macorís eres tú después todos han desaparecido por arte de magia no mire que eran los mismos PLDistas claro menos que los que se fueron que fue un grupo no 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 porque se han ido sino porque se han callado no 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 dicen nada ellos siempre han estado callados yo sé que eso da la cara siempre la mayoría no da la cara nunca lo ha dado sí por eso y fue lo que más cobraron y lo que más y lo que más gozaron exacto y no dan la cara la doy la cara yo que tengo que caer caer con todas las cosas de todo lo que se fueron con lo que más gozaron lo que más ganaron lo que más gozaron oye lo que y no fueron y nunca defendieron el gobierno del PLD tampoco porque ellos cuando venían los funcionarios de la capital estaban en primera fila adelante en la silla pero cuando hay que defender el gobierno del PLD eso es verdad no aparecía nadie ustedes saben que invitaban muchísimo lo dejaban plantado lo dejaban plantado entonces el PLD está en una etapa de reestructuración de formación y va a salir más fortalecido que nunca ¿sabe por qué? porque hay una obra de gobierno del partido de la liberación dominicana que la gente la vivió la vive y está ahí que no la puede borrar nadie ninguna acusación contra dos o tres ni que hayan dos o tres metido las patas porque puede que también las haya pero el PLD está ahí una obra de gobierno y cuando comiencen las dificultades a partir del próximo año que la vas a ver con esta crisis que viene entonces el pueblo va a llorar que sea Danilo que sea el PLD que estuviera ahí porque son los que han sabido gobernar y los que han sabido llevar resoluciones al pueblo dominicano esta gente está en show en todos los picazos de empresas privadas y donde quiere que haya una cámara y en toda la fiesta bailando y no está gobernando está chismeando y está hablando pero no está ejecutando y cuando el pueblo la crisis llegue entonces ustedes van a ver la diferencia lo que es el PLD en el poder y cuáles son esta gente que ya lo hicieron del año 2000 a 2004 un desastre y lo veremos ahora dentro de los próximos años Tony gracias hermano por compartir con nosotros gracias a ustedes un saludo de actualidad gracias Tony dirigente del partido de la liberación dominicano aquí en toda esta zona de San Francisco y la región vamos a una pausa de regreso venimos con nuestro amigo Alberto Vázquez que como siempre como cada martes comparte con nosotros esos importantes temas de actualidad a la pausa ya regresamos